Voy a dejar esto. No lo quiero. ¿De acuerdo? Ok, amiga. ¿Asli? ¿Te vas? Volveré a Estambul. No tienes que irte. Regresaremos después de la inauguración. Puedes quedarte a trabajar y después nos iremos. No, quiero volver. Bien, como quieras. ¿Por qué razón sigues humillándome una y otra vez? ¿Acaso no puedes entender que hay cosas que el dinero no compensa? Lo siento. Es solo que no quiero que sufras por mi culpa. Ya he sufrido bastante y todo es por tu culpa. Como sea. No importa. Puedo cuidarme yo sola. ¿Segura? Que sí. Espero que tengas buen viaje. Te lo agradezco. Adiós. Aileen, la señora Gonya y la señora Asli se van. Págueles todo. Asli, ¿viste eso? Nos pagaron el sueldo completo. Solo para que la conciencia de Burak esté limpia. Es bonita, ¿verdad? ¿Kink? ¡Kink! ¡Ey! ¡Espera! ¡Kink! La salida está muy lejos. ¡No! ¡Lárgase! ¡Kink! 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 ¡Muchacho! ¡Aleja tu perro de mí! ¿Asli? Esto no puede ser. ¡Es una pesadilla! ¿Pero qué haces aquí? No, dime qué haces tú aquí. ¿Tú vives aquí? ¿Yo no? Pues yo tampoco. Estaba visitando a un amigo. Dios, ya me metiste en suficientes problemas. ¿Y ahora vienes con tu perro? No es perro. Tiene el nombre. ¡Kink! Sí, lo siento. Cariño, lo siento. Sé que te asusté, pero corriste tras de mí y tuve que huir para protegerme. Pero me encantan los perros. Si ya terminaste, puedes decirme qué estás haciendo aquí. Ya empiezas a asustarme. En serio. Primero, su nombre es Kim. No, perro. Segundo, ¿qué te importa qué hago aquí? Y tercero, en vista de que casi todo lo que me ha pasado ha sido por tu culpa, si alguien debe tener miedo, soy yo. Hablas demasiado, ¿sabes? Harías que un hombre renuncie a las mujeres. ¿Está bien? Nunca pregunté. Olvídalo. Eres una persona tan molesta. De verdad te detesto. Porque yo te quiero muchísimo. Hasta la próxima. Cuídate. Ojalá te lleve el diablo. ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué? Gracias, Jalil. Disculpa la molestia. Tranquila, Ashley. ¿Quieres que te busque más tarde? No, no es necesario. Bueno, que te diviertas. Adiós. Primer evento. Llega Ashley. Solo falta mi hermano. Esto es muy emocionante. Ashley se va a sorprender. Seguro le encantará el lugar. Hola. ¿Tiene una reserva? Eda... ¿Eda Mazaroglu? Sí. Venga por aquí. Gracias. Esa es su mesa. Gracias. Gracias. Todo va bien. Mi hermano está aquí. Salgamos antes de que nos vea. Buena idea. Misión completada con éxito. Es esa, por allá. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Iba a encontrarme con Eda. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Yo vine a buscar a Eda. Espera. ¿Por qué a buscarla? Y vamos a cenar aquí juntas. Espera un segundo. No entiendo. Eda llamó a Volkan y dijo que se quedó sin gasolina. Vine a recogerla. Entonces viniste en lugar de Volkan. Sí. Ahora entiendo. Su intención era unirnos a Volkan y a mí. Está tratando de que nos reconciliemos. Vaya. ¿Puedes creer eso? Creció y no teme a nada. Ay, por favor. ¿Cómo puedes sonreír en esta situación? Creo que la situación es muy divertida. Además, ¿qué haría? ¿Llorar? No lo encuentro gracioso. Me engañaron. Gracias. ¿Por qué viniste aquí a encontrarte con Eda? Porque ella insistió. Nunca hubiera venido de haber sabido lo que planeaba. De todos modos, lo he hecho. Hecho está. Y yo tengo mucha hambre. No esperarás que cene contigo, ¿verdad? Entendiste completamente mal. No te voy a pedir una cita. Puedes estar segura. La comida aquí es deliciosa. Creo que ella realmente quiere que se reconcilien. Mira toda la preparación. Un lugar tan romántico. ¿En serio? No me parece romántico porque estás aquí. Y es más, una pesadilla. Eres una persona muy particular. Particular es mejor que ser molesta. Está bien. Me callaré. Ni aquí me dejan en paz las mentiras en las que me metiste. Veo que todo fue muy creíble. ¿A quién le estoy contando esto? Te jactas de todo lo que has hecho. Supongo que estás aquí porque estás acostumbrado a mentir. Estaba desesperado nada más. No podía enfrentar a mis padres. Tienes razón. Sin importar las consecuencias, ser honesto es para virtuosos y valientes. No es para ti. ¿Me llamas cobarde? Por supuesto. Tienes miedo de tu novia, de tu padre. Pero no de las personas a quienes mientes y lastimas. Nunca lo pensé de esa manera. Ríete. Puede ser un poco maduro. Solo un poco. Sabes, te miro y estoy en shock. Me gusta sorprender. No, no lo soporto más. Me voy. Lo que me faltaba. Ya fue suficiente. Me voy. Buen provecho. Puedo llevarte a casa si quieres. No, gracias. Puedo arreglarme la sola. Bien. Haz lo que quieras. ¿En serio me dejó aquí de noche sola? Pero qué idiota. ¿Puede llamar a un taxi, por favor? Lo siento, pero no hay taxis. Será una larga espera. Podrá encontrarse y camina hasta la calle principal. De acuerdo. Gracias. Te preguntaré otra vez. ¿Quieres que te lleve? Olvídalo. Es la mujer más gruñona y testaruda que he conocido. Déjame llevarte. Te estoy hablando, bebé. Es muy solo aquí afuera. Sal de aquí y no me metas en problemas a esta hora. Asli, entra en el auto ahora. Tiempos desesperados, medidas desesperadas. ¿Y por qué será que me odias tanto? ¿Por qué te das tanta importancia a ti mismo pensando que tengo sentimientos hacia ti? Está bien, está bien. No quiero discutir contigo. Conozco mi lugar. Bien por ti. Oye. Paremos. Parece que necesitan ayuda por allá. No seas tonta. No puedes simplemente parar. Podría ser una trampa. ¿Y si nos pasa algo? ¿De verdad eres un cobarde? ¿Un cobarde? No sabemos si son ladrones o asesinos. No correré el riesgo. Recordarás este momento si un día necesitas ayuda y no la recibes. Ya verás. No me metería en esa situación. Pero como estoy con una persona desafortunada como tú, puede que tengas razón. Tú tienes mala suerte. Nuestro auto se averió. Mi esposa está embarazada. Por favor, ayuden. Está a punto de dar a luz. Llamamos a una ambulancia, pero no puede esperar. ¿Gemelos? Sí. Está bien. Cálmate. ¿Qué estoy diciendo? Respira profundo. Eso estoy haciendo. Bien, entonces. Por favor, vamos al hospital. Vamos, vamos. Apresurémonos. Por favor, por favor. Con cuidado. Cuidado. Ashley, busca el hospital más cercano. Busca las direcciones. Solo un poco más, querida. Aguanta. Siento que no lo lograré. Por favor, solo un poco más. Respira profundo. Respira profundo. Un poco más. Aguanta. Respira como practicamos. Eso. Respira hondo. ¿De acuerdo? Inhala, exhala. Lo encontré. Iremos por este camino. Te voy diciendo. Vamos. Bueno, bueno, cálmate. Ashley, vamos. Espera. Aquí no. Es en la siguiente. Aguanta un poco más. Solo un poco más. Creo que ya vienen. Respira profundo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Eso. Buena idea. Aguanta un poco más. Solo un poco más. Cualquiera pensaría que mi esposa dio a luz. Estoy estresado. Es muy difícil. Ustedes son muy valientes. Es duro, pero un sentimiento maravilloso. Espero que puedan disfrutarlo también. Yo igual. En el futuro. Por separado. Cálmate un poco. Nadie te entendió mal. Su hija y su hijo están muy sanos. Su esposa también. Estará en la habitación. Gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias. Son tan lindos. No son. Les agradezco infinitamente. En serio. No sé cómo pagarles. No fue nada. Son tan lindos. Espero que sean una familia muy feliz. Espero que tengan una vida larga y saludable. Gracias. De veras. ¿Cuáles son sus nombres? Asli. Burak. Si está bien. Queremos llamar a nuestros hijos como ustedes. Nos encantaría. Muchas gracias. Tenemos que irnos. Felicitaciones. Gracias. Puede que no fuéramos tan felices ahora de no habernos traído en su auto. No piensen en eso ahora. Sus bebés son perfectos y saludables. Eso es lo importante. Sí, gracias. Adiós. Nos vemos. Me alegro de haberte escuchado y de tenerme a ayudar. Es la primera vez que mi día termina bien contigo. Tienes razón. Déjame llevarte. Sí, Chala. ¿Qué haces? Estoy bien. Tenía algo que hacer, pero ya voy a casa. Luego te llamo. ¿Ok? Nos vemos luego. Veo un taxi por allá. Lo tomaré. Pero iba a llevarte. No es necesario. Pero... Buenas noches. ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches. ¡Volviste, cariño! Sí, mamá. ¿Cómo estuvo tu noche? Agradable. ¡Me alegra! Vamos, descansa. Bueno, mamá. Ve. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Belli belirsiz bir gülüş vardı. Uz gibi suratında. Gider gibi yapmayı denerken Nasıl kaldın bak dışarıda Bizim gibi delilerle uğraşmaya Mecalim yok zahmet etme Hiç boşuna ardındayız bırakmaya Gidemezsin biliyorsun Döneceksen neden Gidiyorsun Birini severken bir diğerini Yarı yolda bırakıp mutsuz olan Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan Korkuya yenik düşük kaderine Boyun eğecek kadar aciz olan Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan Tengo hambre Gidemezsin biliyorsun Döneceksen neden Gidiyorsun Birini severken bir diğerini Yarı yolda bırakıp mutsuz olan Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan Müzik Müzik ¡Gracias! Ashley, hicimos las paces. Fue maravilloso. Habría preferido que mi hermano no nos hubiera atrapado. Te cuento los detalles mañana. Besos. Está loca. ¿Qué hambre tengo? ¿Qué está haciendo aquí? Parece que me siguiera a todos lados. Valió la pena pasar hambre. Fue una noche increíble. Rayo, será mejor que me vaya. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Qué buena suerte! Puede que lo necesite. No puede ser, dejé mi teléfono ¿Cómo? ¿Por qué está aquí? Juraría que lo deje sobre la mesa No importa Por poco me descubre, falta poco No es una ladrona, imposible Se veía tranquila Quizás sea pariente de la señora Sucran ¿Por qué no la había visto? Quizás sea pariente de la nueva cocinera Podría ser su hija o algo O quizás sea la nueva empleada No puedo creerlo Qué chiste No puedo creerlo Rayos, casi me atrapa de nuevo Te voy a volver loca Ya verás ¿Qué pasó? Está en shock ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Primero el teléfono y ahora esto Algo extraño está pasando Algo paranormal quizás Ay no, qué miedo Está asustada Me das un poco más de pan, Sucran Pero ya llevaste pan ¿Verdad que sí? Así es Pero el que llevé desapareció Qué extraño Yo tampoco lo entiendo Había puesto la mesa Pero lo desordenaron todo Dime, Sucran ¿Hay alguien en esta casa? Claro que sí, Ashley ¿Sabes cuántas personas viven en esta casa? No, no me refiero a eso Hablo de fantasmas Cariño, ¿pero qué estás diciendo? Ay, claro que no hay fantasmas No lo sé Es que no entiendo lo que está pasando Ah Quizás dejaron salir al perro Sí, debe ser eso Ahí lo tienes, cariño El perro fue el que se comió el pan Es verdad Debe ser eso Iré a ver Rayos También se comió el jamón Sucran debe tener razón Seguro que fue el perro Y vaya perro tan descarado Pero te voy a encontrarme, ¿oyes? ¿Dónde te metiste? ¡Cosley! Descuida, yo me ocupo de la mesa, Ashley Tu omelette ya está listo Tu mamá te está esperando Bueno Pero, Elif Ten cuidado Creo que dejaron salir al perro Y se está comiendo todo ¿Estás segura? Pero acabo de verlo dentro de la casa Bueno, anda, cariño Buen día Gracias Buenos días, señor Burak Buen día ¿Quiere algo especial para el desayuno? No, gracias Eh, hoy quisiera desayunar en mi habitación ¿Podrías encargarte? Claro, señor Oye, Elif, una pregunta Dígame, señor ¿Contratar un nuevo personal recientemente? ¿Se refiere a la señora Emel? No, hablo de una joven No, señor Acabo de ver a una chica ¿Es una invitada? Ah, supongo que se refiere a Ashley, señor Burak Es la hija de la señora Emel Se está quedando en el anexo con su madre Ah, ya entiendo Muchas gracias Estaré en mi habitación Bien, enseguida le llevo su desayuno O sea que Ashley y yo vivimos en la misma casa Increíble Muchas gracias, mamá Ya me voy Está bien, cariño Ven aquí Bueno, espero que tengas un buen día Gracias Hola, Emel ¿Está listo el desayuno del señor Burak? Sí, ahí está Oh Diga, señora Zelda Está bien Sí, se lo envío enseguida No se preocupe Ay, deje mi bolso Ashley Ven aquí Elif, llévale esto a la señora Zelda Ashley llevará el desayuno Y tú el recipiente a la señora en el jardín Está bien Toma Esto de esconderme de ella es muy divertido Se volverá loca Le traje su desayuno, señor ¿Hay alguien ahí? Pasa Déjalo en la mesa Bueno De nuevo me salvé por poco Estuvo cerca Qué raros son los ricos ¿Por qué estaría bajo las sabanas de esa manera? Se va a asfixiar No lo puedo creer Tenemos trabajo, ¿verdad? No pregunté cuánto pagan porque no quise ser grosera Supongo que no pagarán poco, ¿verdad? No, no lo creo Está bien Las instalaciones son bonitas Es genial, ¿verdad? Me encanta Sí, es espectacular Nos vamos luego de ver a Volkan Arda me está esperando ¿Iremos a ver a Volkan? Pues claro Nos dijo que pasáramos a verlo después de la entrevista Sí, pero la verdad no quiero molestarlo Ashley, no seas tonta Nos ayudó muchísimo Sería de mala educación Sí, está bien Volkan No puedo vivir sin ti Fui una tonta al perderte y dejarte ir No sé por qué hice lo que hice Quizás me dio miedo Pero estar sin ti me ha hecho darme cuenta de que de verdad me importas Siento mucho haberte hecho infeliz Por favor, dame la oportunidad de redimirme Empecemos de nuevo Denise Es imposible que volvamos atrás Si ya terminaste de hablar No, aún no No, aún no Vamos, Ashley Vamos Denise, ¿qué haces? ¿Acaso te volviste loca? Lo siento, no lo pensé No sé cómo sucedió Denise ¿Puedes irte? Por favor Volkan, todavía estamos enamorados ¿Sabes qué es cierto? Incluso si no quieres admitirlo No me rendiré tan fácilmente Haré todo lo posible para que me perdones No me rendiré tan fácil, 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 no me rendiré ¿Azli? No puede ser. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Qué te importa? ¿Por qué se molesta conmigo? Además, ¿qué está haciendo aquí? Seguro que me está siguiendo. ¿Primo? ¿Qué pasó? Supongo que no salió muy bien. Tenías razón. Supongo que Denise no me dejará ir tan fácil. Le dije que no quería volver y entonces me besó. ¡Ay, qué atrevida! Primo, eres todo un Casanova. No te burles de mí. ¿Te besó delante de todos? Así es. ¡Ay, ay! ¡No lo puedo creer! Vamos, vámonos de aquí. ¿Por qué? ¿Vamos a comer aquí? Todo este drama me dio mucha hambre. Oye, no seas pesado, Burak. Podemos comer en otro sitio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 Ni siquiera puedo soñar con él. Tengo que olvidarlo. ¿Diga? ¿Qué tal? ¿Burak? ¿Eres tú? ¿Entonces no tienes mi número? Sí, soy yo. ¡Claro que no tengo tu número! ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que tú tienes el mío? Dejé mi bolso en el auto cuando tuvimos el accidente. Seguro que lo revisaste, ¿verdad? ¿Qué clase de hombre eres? Revisaste mi teléfono y guardaste mi número. Como si quisiera hablar contigo. Como nos veremos más a menudo, pensé que lo necesitarías. ¿Te parece mal? ¿Qué tonterías dices? Aunque trabaja en tu cafetería, no estoy obligada a verte la cara. Sí, ya me enteré. Buena suerte en tu trabajo. Gracias. Volkan me ayudó mucho. Ahora tengo trabajo gracias a alguien. Ya veo. Estabas llorando cuando te fuiste. Y me preocupé por ti. Lamento mucho haberte llamado, pero es que no dejas de molestarme. ¿Por qué estarías preocupado por mí? No hace falta. Ocúpate de tus asuntos y déjame en paz. No quiero verte más. Eso será difícil. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué estás haciendo? ¿Burak? ¿Qué estás haciendo? Lo que no entiendo, lo que no entiendo es por qué dejaste la empresa ese día para ir al sitio de la construcción. Intenté decirte todo de camino a casa. Tú no quieres entenderlo. Te dije que mi programa cambió. Zelda, ¿no te acuerdas de Bashar? La persona que llamó el otro día. Yo iba a la construcción. Así que solo me reuní con él. Eso espero. ¿Y eso qué significa? ¿Que ya no confías en mí? Solo tuve un cambio de programa. Y me estás acusando. No te estoy acusando de nada, Nihat. Quiero una respuesta. Solo estoy preguntando. Porque si no hubiera visto a Julia hoy, simplemente yo no habría sabido nada de esto. ¿Ahora tengo que contarte todo lo que hago y todo lo que veo? Estás exagerando mucho, Zelda. Ay. De acuerdo, puede que esté exagerando. Julia simplemente vino hoy. Lo dijo delante de todas las personas. No supe qué hacer, Nihat. Zelda, la mujer de mi vida. Mi sultana. Sí. Mi pequeña niñita. ¿Tu ardilla? ¿En serio me crees capaz de engañarte? Yo jamás haría nada que te lastimara. No lo harías, ¿verdad? Nunca lo haría. Nihat, alguien puede vernos. ¿Cómo crees si estamos en nuestra propia casa? Bueno, pues no lo sé. ¿Qué tal si tocas el piano para que nos animemos un poco? Por supuesto que lo haré si lo quieres así, mi amor. No he tocado en un tiempo. Debo estar oxidada. Lo harás bien. Ya veremos. Lo harás bien. ¡Hasta la próxima! Amén. Amén. Perfecto. Mi bella esposa. Siguen ahí. Estoy cansada de estar de pie. Dejemos de escondernos. Vamos. No seas tonto. Estoy muy aburrido de esconderme aquí. ¿Acaso no es mi casa? No. Burak, me vas a avergonzar. Por favor. Te odio. ¿Acaso estás loco? ¿En verdad te gusta hacerme enojar, no? Mira, hablas demasiado. Te encerraré la boca. No, voy a lastimarte. Te sorprendiste al verme, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Adivina. Ay, eres su hijo. Dios, ¿qué fue lo que te hice yo? Lo adivinaste. Adivinaste. Adley. Rápido, escóndete. ¿Qué hacías aquí? Estaba... Vamos, vámonos ya. Ya estaba saliendo. En la misma casa. Oh, Dios mío. ¿Cómo no lo vi? ¿Tienen un perro? Sí. Son sus hijos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Tú vives aquí? Debemos irnos lo antes posible. ¿Pero cómo? No puedo decirle a mamá. No hay paz para mí. Estoy segura de que se sorprendió al verme. Un segundo. Ese idiota. Sabía que vivía aquí. El pan se acabó. Solo está el jamón. En la mesa del café. Muy bien. Él estaba en esa cama. Solo se burló de mí todo el día. Oh, oh. ¿Qué hace esto aquí? Creí dejarlo sobre la mesa. En ese momento, él agregó su número. No lo creo. Estuvo cerca todo el día. ¡Uf! ¿Qué voy a hacer? Tengo que irme antes de que me vea. Buenos días, madre. Buenos días, amor. Te levantaste temprano. Tengo que ir a trabajar. Te prepararé algo para desayunar. No, voy a comer algo de camino. No te preocupes. ¿Tienes tanta prisa? Espero que tengas un buen día. Gracias, mamá. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ni siquiera me di cuenta de este auto. No te preocupes. Todo empezó por tu culpa. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Oh, esto es muy complicado. El tiempo pasa lento Tengo que divertirme Estoy aburrido Asli, me gusta este lugar El estándar del cliente es muy alto Sí, también noté eso Esto es un club No aceptan a cualquiera Eligieron a los clientes en consecuencia Asli ¿Cuándo es que estaremos del otro lado? Digo, en lugar de sirviendo Ser servido Escucha, Gonja Algunos tienen suerte Pero nosotras trabajaremos para crear la nuestra De acuerdo ¿Asli? Viene Volkan ¿Viene? ¿Por qué viene para acá? Me siento mal cuando lo veo Chicas, ¿cómo están? Bien Gracias ¿Algún problema? No, todo está bien Eso es bueno Asli, ¿podemos hablar? Tengo algo que hacer Yo te cubriré por un momento Bien Adiós Adiós Mañana es la fiesta de Eda Supongo que ella te invitó Sí, gracias En primer lugar Debo agradecerte Por no decir que no Y seguir lo que hizo Eda El otro día Le agradaste en muy poco tiempo Todo eso es mutuo Me agrada mucho también Planeé una sorpresa de cumpleaños Pero no va a suceder En el café de bares Sino en nuestra casa Actuarás como si hubiera Un problema en el lugar Así es La fiesta será en casa Vas a ir, ¿verdad? Sería extraño que tú no fueras Porque el lugar cambió Así es Debería volver al trabajo Bien ¿Quieres algo? Agua estaría bien Pero si no, me la derramas encima Estoy bromeando Bien Ahora la traeré Bien ¿Puede traer agua? Me pregunto ¿Qué estará haciendo? No puedo ir allá Ella debería venir Me divertiré Hola ¿Está la señora Ashley allí? Sí, señor Que suba a la oficina del gerente En este momento Gracias No hay problema Asli El gerente quiere verte ahora ¿Por qué? No me lo dijo Pero debes ir Ok Asli ¿Estás bien? Te ves muy pálida El gerente me llamó A su oficina ¿Van a despedirme? Imposible Es urgente Seguro que solo quieren documentos Tranquila ¿Eso crees? Espero Bien Debería irme ahora Bien Yo voy a cubrirte Ok Vamos Pobre niña Ha desarrollado una fobia Ser despedida Sí, señor Vamos, pasa Toma asiento ¿Tú otra vez? ¿Quieres que me vuelva loca? Ah, no seas así Estuve esperando para darte la buena noticia Pero estás enojada ¿Buenas noticias? ¿Estoy despedida? Porque este lugar empieza a cansarme mucho Al contrario Se está volviendo mucho más divertido Ahora Yo soy tu jefe ¿Qué? No lo aceptaré No te pregunté si serías mi jefe Dije que soy tu jefe No lo entendiste No quiero que seas mi jefe Entonces renunciaré ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿No puedo ser jefe? No me hagas reír No puedes manejarte solo ¿Cómo vas a manejar esto? ¿Y qué? Si tú puedes ser mecera en un café Yo puedo hacerlo No es tan difícil No lidiaré con tu arrogancia Confía en Volkan y acepté el trabajo Dijo que no vendrías aquí Así que búscate otro trabajo Wow Yendo a mis espaldas Lo siento Trato de alejarme de ti Pronto también me echarás de la casa Yo no lo haría Pero necesito este trabajo para irme Me iré a la primera oportunidad que tenga Nadie quiere que te vayas Ni de aquí Ni de casa Entonces no me hables mucho ¿Y por qué me llamaste? ¿Qué es tan urgente? Debes ayudarme ¿Otra vez? ¿Debo mentir? No, se trata de trabajo No es difícil Hazlo tú ¿Acaso estás objetando a tu jefe? Ya tengo cosas que hacer Si no te molesta Debo volver allá Bueno Ordena eso alfabéticamente Y luego ve Dije que tengo trabajo Dile a tu secretaria ¿Por qué yo debo hacerlo? No permitiré que digan Que no puedo hacer esto Qué orgulloso Casi estoy llorando Está bien Deja de burlarte de mí Y ayúdame Este trabajo tomará todo el día Claro ¿Quieres algo más? Suficiente por hoy Eres ¿Hola? La señorita Chala está aquí ¿Qué? Dígale que espere ¿Qué está haciendo Chala aquí? Ella no puede verte ¿Qué? ¿Qué hago? Te esconderás allá Y yo me encargaré De sacarla de aquí ¿De acuerdo? Simplemente no salgas ¿Alguna otra cosa? No me importa tu novia Ella ya te conoce No querrás problemas con ella No imaginas Qué tipo de persona es Chala Y si nos ve en esta habitación Haré una escena Y mi madre se va a enterar de esto Bien lo haré Amor Qué linda sorpresa Qué linda sorpresa ¿Qué pasa mi amor? ¿Estuviste en una reunión? No Iba justo a comer algo Ven conmigo Vamos Bien Dios ¿Qué fue lo que hice mal? Amor Bienvenida Te ves hermosa Te la agradezco Estaba aburrida Querido Asli no puede ver esto ¿Pero en dónde está esa chica? ¿En verdad fue despedida? No es posible Hola Asli Estaba preocupada por ti No preguntes Estoy atrapada en la oficina ¿Qué dices? Ahora iré a rescatarte No, no vengas Burak fue quien me hizo venir aquí Él está aquí ¿Burak viene allí? Asli Asli Me estoy confundiendo una vez más Me escondió en la oficina Para que Chala no pudiera vernos Ya sabes Ella pensó que éramos amantes Ahora entiendo De acuerdo Te avisaré cuando ellos se vayan de aquí Es mejor que estés allí ahora mismo ¿Por qué es mejor? Porque ya deberías descansar un poco Trabajaré para los dos Ahora debo irme Bien Primo Normalmente no vienes Vendré más a menudo ¿Por qué? Porque trabajo aquí Hola, Denise ¿Qué tal, querida? Siéntense No No quisiéramos interrumpirlos Nunca Al contrario Nos gustaría compartir nuestra felicidad ¿Su felicidad? Volkan y yo volvimos ¿De verdad? ¿Están juntos? ¡Qué bien! Sentémonos Primo Me alegro Te agradezco Todo mejorará desde ahora Qué pena ¿Qué es una pena? El tiempo que pasaron separados Sí, pero Ahora nos queremos mucho más en este momento Comencé a ver nuestra relación De una manera muy diferente Más formal ¿Entonces les funcionó estar con otras personas? Te equivocas, Chala No estuve con nadie en ese tiempo ¿En serio? Supongo que me equivoco ¿Qué escuchaste, Chala? Así todos podemos saberlo Si estás segura No sé nada Solo fue una suposición Solo digo que tú saliste con otra chica cuando se separaron Así que pensé que Denise podría haber salido con alguien a causa de su enojo No, no es así Qué falsa Estás en mis garras De acuerdo Dudo que Volkan tuviera algo serio con esa chica Denise, no deberíamos entrar en los detalles Tú y yo hablaremos de eso más tarde Creo que no deberías estar hablando de eso Pasado es pasado Lo importante es que están juntos ¿No es así? ¿Cuánto más debo esperar aquí? ¿Cuánto más debo esperar aquí? ¿Y? ¿Por qué no respondes? Veamos qué quiere ¿Qué querría? Seguro que quiere reconciliarse con Volkan de nuevo Está bien Luego respondo Como dije Todo está en el pasado No me detengo en esas cosas ¿Puedes contestar? Lo supuse Idiota Colgo Como sea Y probablemente se comprometerán pronto Ella rechazó mi última propuesta, pero... Miles de veces, sí Qué bueno que Asli no está aquí Por primera vez, Burak fue útil para algo Ese gran chico ya tiene alguien con él Ahora es tu turno Seguro que tendrás un anillo cuando acabe el verano Han estado juntos por más tiempo En realidad, yo no lo creo Los anillos me estresan Somos felices como estamos